El tema de la crisis política en Nicaragua podría ser incluido en agenda para la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en octubre. Un grupo de países, entre ellos Estados Unidos, han enviado una formal solicitud al presidente del Consejo Permanente. Estados Unidos puede forzar esa situación y lo que yo creo que iría a buscar Estados Unidos es legitimidad en la OEA de las acciones que ellos puedan hacer en contra de Ortega. ¿Qué acciones puede hacer en contra de Ortega? Yo no miro acciones letales desde el punto de vista militar, pero sí la revisión de tratados de libre comercio, la revisión de beneficios que tenga Nicaragua. Esto puede estar sobre la mesa y Estados Unidos necesitaría algún tipo de legitimidad que la iría a buscar en esa reunión de octubre. La OEA tiene pocos dientes. Los dientes de la OEA son las potencias que están detrás de ella. Si Estados Unidos realmente hace un planteamiento fuerte en contra de Nicaragua, lo único que necesita es la legitimidad de la OEA. No necesita que la OEA haga algo. De todas maneras, la OEA, para hacer cosas, necesita de Estados Unidos, Brasil y de otros países. Y vale decir que ahí, en esa petición, están concentradas las tres economías más grandes de América, que son Estados Unidos, Canadá y Brasil. Para el analista político Eliseo Núñez, es clave el apoyo y la prioridad que el presidente Trump otorga a nuestro país, puesto que busca sumar votos en su campaña por la reelección presidencial. Mira, lo que a mí más me llama la atención es que es para el mes de octubre. El mes de octubre es vital en la campaña estadounidense y cuando vos estás intentando ganar la Florida, vos vas a tener que hacer cosas para ver el tema de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y hay que recordar que la Florida es un estado que puede darte la posibilidad de ir a pelear otros estados. Es decir, no es que ganes la elección estadounidense con ganar la Florida, pero si ganas la Florida, tenés posibilidades de pelear la elección en otros estados más pequeños. Adicionalmente, hay un dato que es interesante y es que Trump ganó su elección en la Florida en el periodo que está terminando con 120 mil votos aproximadamente, un poco más de 120 mil. Y nicaragüenses inscritos para votar en el sur de la Florida son 130 mil. Es decir, es rentable hacer algo por los nicaragüenses porque los márgenes de victoria de Trump fueron bastante bajos y esos márgenes de victoria bajos nos puede ampliar con el voto nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.